hola amigos hoy quería hablarles de la fauna fósil de paraguay dedicarle este vídeo a rodrigo medina que me pidió que me refiera al tema y obviamente mandarles un abrazo muy grande a todos los vecinos de la república del paraguay quiero contarles sobre cuando paraguay tenía mar y estaba muy cerca del polo hace 440 millones de años durante el paleozoico temprano un mar ocupaba una vasta región de sudamérica que se corresponde actualmente con la porción oriental de paraguay sureste de brasil centro de uruguay y noreste de argentina en esta cuenca que no era muy profunda vivieron comunidades muy diversas de animales invertebrados como trilobites graptolitos brachiópodos y moluscos entre otros cuyos restos perduran hasta nuestros días en el interior de las rocas sedimentarias los afloramientos de estos fósiles tienen un singular valor geológico para reconstruir los ambientes y la geografía del pasado en este territorio no obstante debido a la densa vegetación actual las rocas de este antiguo mar solamente asoman en algunas localidades en la república de paraguay los depósitos más importantes están cerca del margen suroeste del lago y pacará y al este de la ciudad de asunción son limos y arcillas que quedan al descubierto en canteras abiertas para la explotación económica de arcilla reconstruir las características de la cuenca del parana es un gran desafío ya que buena parte de la geografía actual está asignada por una gran vegetación lo que hace muy difícil el trabajo geológico y es por esto que las canteras que existen en la región son tesoros invaluables ya que ofrecen una oportunidad única de acceder a estratos geológicos que de otra manera permanecerían ocultos hace unos años el equipo de investigación del museo de la plata realizó unas campañas a la región del paraguay oriental con el fin de estudiar los sedimentos que rellenaron la cuenca de este mar interior este trabajo de campo estaba centralizado en determinados puntos estratégicos donde la actividad minera dejó al descubierto las rocas del subsuelo debido a la explotación de materiales de interés económico minero principalmente arcilla y piedra laja utilizadas en la fabricación de cerámicos y como roca ornamental dentro de estas capas sedimentarias se encontraba preservada una interesante fauna de organismos marinos se encuentran evidencias de un vasto mar semicerrado que ocupaba la porción centro-oeste de sudamérica cuando está todavía se encontraba unida con áfrica y con otros continentes conformando el gran supercontinente de gonguana la presencia de rocas con fauna fósil sugiere que un mar poco profundo y con poca conectividad por el oeste con el océano abierto cubría esta región un estrecho ismo que comunicaba el mar interior con el océano se encontraba ubicado próximo a donde hoy en día está la ciudad capital de paraguay la ciudad de asunción una interesante comunidad de organismos vivían estas aguas someras muy ricas en oxígeno y en nutrientes aunque el particular aislamiento geográfico y la proximidad de su posición paleogeográfica respecto al polo sur en ese momento pueden ser las causas de una baja diversidad de especies para los distintos grupos de animales en paraguay oriental se encontraron tres sucesiones sedimentarias que fueron generadas durante un ciclo de sedimentación común que se extendió desde 445 a 440 millones de años de antigüedad esto es entre los periodos ordovísico tardío así lúrico temprano en cada una de estas etapas las condiciones de depositación estuvieron sujetas a cambios o variaciones en el nivel del mar en la primera etapa el nivel del mar comenzó a aumentar paulatinamente dejando tras de sí un potente paquete de arenas de notables tonalidades rojas a moradas con una importante participación de micas del tipo muscovita durante el segundo periodo de sedimentación el nivel del mar alcanzó su máxima expresión lo que se llama un evento transgresivo produciéndose la mayor inundación de la cuenca que cubrió un área aproximada de un millón 600 mil kilómetros cuadrados las condiciones de un mar alto y relativamente profundo generaron la depositación de espesos estratos de materiales finos de composición arcillosa de coloración gris o blanca a amarillenta y muchísima cantidad de fósiles finalmente en la última formación el nivel del mar comenzó a descender un evento regresivo retirándose de su antigua línea de costa esto provocó que los materiales finos depositados durante la anterior etapa fueran cubiertos por sedimentos más gruesos como arenas de ambientes más homeros la mayoría de los organismos del ordovícico tardío asilúrico temprano de la cuenca del paraná tenía su cuerpo protegido por algún tipo de exoesqueleto duro conchilla o caparazón que le servía de armadura para protegerse de enemigos y predadores estos esqueletos por estar mineralizados se conservan más fácilmente que las partes blandas del cuerpo algunos fósiles estaban intactos y completos mientras que otros tenían sus partes desarticuladas y con algún tipo de deterioro por haber sufrido transporte antes de ser sepultados o alteraciones después del enterramiento estos organismos son de distintos grupos de invertebrados como los moluscos que tienen una conchilla muy resistente de carbonato de calcio entre estos encontramos a los gastrópodos o caracoles con una conchilla típicamente enroscada helicoidal mente algunos son redondeados con una espira muy corta y otros con una espira muy larga otros grupos son los bivalvos similares almejas actuales que tienen dos balbas derecha e izquierda y se articulan dorsalmente mediante dientes y fosetas y los cefalópodos nautiloideos parientes de los calamares actuales y del nautilus que tenían una conchilla recta con su interior dividido en cámaras debido a la presencia de septos internos también la fauna de paraguay incluye a otros animales que vivieron durante la era paleozoica y que con alguna excepción están extintos los trilobites que eran artrópodos que guardan alguna similitud con cangrejos con un esqueleto dorsal mineralizado y dividido en tres partes el céfalo no cabeza el tórax y el pigidio o cola el cual podía mudar en las distintas etapas de su crecimiento los graptolitos eran organismos coloniales muy delicados de aspecto muy extraño ya que parecen dibujos sobre la roca su estructura colonial adoptaba diferentes formas estaba compuesta por pequeñas cápsulas de composición proteica unidas entre sí en forma lineal o ramificada los braqueópodos tienen algunos representantes actuales pero fueron mucho más diversos en el pasado tienen dos balbas calcáreas dorsal y ventral que pueden estar ornamentadas externamente con costillas radiales esta conchilla protege eficientemente las partes blandas del cuerpo las cuales incluyen un órgano tentacular muy particular que sirve para capturar el alimento otros animales de la comunidad que tienen afinidades biológicas inciertas desarrollaron también un esqueleto de quitina y fosfato de forma piramidal esto es similar a un cono de papas fritas y finas costillas transversales por ejemplo los conularidos o bien una conchilla calcárea cónico piramidal como los y o lítidos o con forma de tornillo como los tentaculítidos cada grupo de invertebrados jugó un papel específico en la comunidad de la cuenca del paraná mostrando una relación particular con el sustrato y la columna de agua por ejemplo algunos animales vivían inmóviles apoyados o fijados sobre el fondo marino mediante un pedúnculo carnoso como los brachiópodos o algún disco adhesivo como los conularidos alimentándose del plantón y de las partículas orgánicas en suspensión en el agua otros organismos habrían vivido semi enterrados o excavaban en el sustrato en busca de alimento y protección por su parte los caracoles tal como en la actualidad se desplazaban sobre la superficie del fondo marino nutriéndose de algas y materia orgánica los trilobites también tenían una vida libre y dejaron abundantes huellas de su actividad sobre el sustrato algunos se alimentaban de detritos orgánicos presentes entre los granos de sedimento mientras que otros habrían sido predadores dotados de ojos complejos y espinas en las bases de sus patas las cuales habrían facilitado la captura y el procesamiento de las presas en este sentido el trilobite gigante guaranites paraguayensis habría sido uno de los depredadores más temibles junto a los euripte o escorpiones de mar y los cefalópodos nautiloideos estos últimos eran nadadores muy veloces capaces de desplazarse libremente a diferentes profundidades y atacar mortalmente a una amplia gama de invertebrados la comunidad de la cuenca del paraná se completa con formas planctónicas muy delicadas que son los graptolitos que vivían suspendidos en la columna de agua y eran transportados pasivamente por las corrientes marinas alimentándose de micropláncton cabe destacar que los graptolitos del paraguay resultaron ser particularmente útiles para determinar la edad de los estratos que los contienen y para establecer correlaciones con otras localidades asimismo algunos trilobites como trimeros aportan valiosa información paleoecológica ya que son diagnósticos de ambientes de plataforma no muy profundos con condiciones de energía relativamente alta los invertebrados de la cuenca del paraná incluyen a buena parte de los actores típicos de los mares silúricos cada uno de estos grupos ejecutó una partitura específica en el gran concierto de la comunidad y brindan datos únicos para reconstruir la paleogeografía del sur de sudamérica bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy si les gustó los espero otro día un fuerte abrazo